¡Log Sabha! Honorable Presidente del Log Sabha, Sr. Ombrahla, Vice Presidente de Rakhe Sabha, Sr. Harivanch, honorables diputados, todos los altos representantes públicos, a los distinguidos invitados, a todos los demás dignitarios y a mis queridos compatriotas, en el camino de desayuno de cada nación, hay momentos que quedan inmortalizados para siempre. Algunas fechas graban una firma indeleble en la frente de la historia. Hoy, 28 de mayo de 2023, es una de esas ocasiones propicias. El país celebra el Amrit Mohtsov con motivo de los 65 años de su independencia. El pueblo de la India ha obsequiado a su democracia con este nuevo parlamento en este Amrit Mohtsov. Por la mañana, se celebró una oración multiconvencional en el complejo del parlamento. Felicito a todos los compatriotas este momento dorado de la democracia india. Amigos, no es solo un edificio. Es una reflexión de las aspiraciones y los sueños de 140 millones de indios. Es el templo de nuestra democracia que transmite al mundo el mensaje de la firme determinación de la India. Este nuevo parlamento será un vinculo importante que conectara los planes con la realidad. Las políticas con la implementación, la fuerza de voluntad con la fuerza de acción y la determinación con el éxito. Este nuevo edificio servirá como medio para materializar los sueños de nuestros luchadores por la libertad. Este nuevo edificio será testigo del amanecer de Atmanirbhar Bharat. Este nuevo edificio será testigo del amanecer de la realización de las aspiraciones de una India desallorada. Este nuevo edificio es también una representación ideal de la coexistencia de lo moderno y lo antiguo. Amigos, solo se pueden establecer nuevos modelos recorriendo nuevos caminos. Hoy, una nueva India está fijando nuevas metas y forjando nuevos caminos. Hay un nuevo entusiasmo y un nuevo celo. Hay un nuevo viaje y una nueva perspectiva. La dirección es nueva y la visión es nueva. La determinación es nueva. La confianza es nueva. Y hoy, una vez más, el mundo entro mira a la India, a su determinación, a las progresas de su pueblo, a su espíritu con respeto y esperanza. Cuando India progresa, el mundo progresa. Este nuevo parlamento no solo señalará el desayuno de India, sino que también se hará eco de la llamada al progreso global. Amigos, en esta ocasión histórica, el sagrado Sengol también ha sido establecido en este nuevo edificio del parlamento hace poco tiempo. El Sengol se consideraba como un símbolo del camino del deber. El servicio y la nación en el gran imperio Chola. Este Sengol se convirtió en el símbolo de la transferencia de poder bajo la guía de Raghaki y los sabios de Adhinam. Los santos de Adhinam, que vinieron especialmente de Tamil Nadu, Estuvieron presentes en el parlamento esta mañana para bendecirnos. Vuelvo a inclinarme respetuosamente ante ellos. Este sagrado Senglo se ha establecido en el Lok Sabha bajo su guía. Recientemente, los medios de comunicación han compartido mucha información resalionada con su historia. No quiero entrar en detalles, pero creo que es una suerte que hayamos sido capaces de restaurar la gloria y la dignidad de este sagrado Sengol. Siempre que se encien los trabajos en este parlamento, este Sengol seguirá inspirándonos a todos. Amigos, India no es solo una nación democrática, sino también la madre de la democracia. Hoy India es también una base importante de la democracia mundial. La democracia no es solo un sistema para nosotros. Es una cultura, una idea, una tradición. Nuestros vedas nos enseñan los ideales democráticos de Sabhas y Samitis. El sistema de ganas y repúblicas se menciona en texto como el Mahabharata. Hemos vivido en las repúblicas como Vesal. Hemos considerado el Anubhava Mantapa del dios Basa Beshavara como nuestro orgullo. La inscripción del 900 DC Ayada en Tamil Nadu sigue sorprendiendo a todos. Nuestra democracia es nuestra inspiración. Nuestra constitución es nuestra determinación. Nuestro parlamento es el mejor representante de esta inspiración y resolución. Y este parlamento declara la rica cultura que el país representa en forma de su sverte tamirán. Nuestra democracia es la que el país representa en forma de la Pero el que sigue su destino avanza, alcanza nuevas alturas, y por lo tanto uno debe seguir adelante. Nuestra India comenzó su nuevo viaje después de perder mucho tras la servidumbre. Ese viaje ha pasado por muchos altibajos, superando muchos retos. Y ahora ha entrado en el Amrit Kal de la independencia. Este Amrit Kal de la independencia es el Amrit Kal para forjar nuevas dimensiones de desayuno al tiempo que se preserva el patrimonio. Este Amrit Kal de la independencia es el Amrit Kal para dar una nueva dirección al país. Este Amrit Kal de la independencia es el Amrit Kal para cumplir infinitos sueños e innumerables aspiraciones. Esta Amrit Kal de la independencia es el Amrit Kal. La Patria Libre merece nuevos valores. Para el nuevo festival, necesitamos nuevos espíritus. Como se canta una nueva canción, necesitamos una nueva melodía. Para el nuevo festival, necesitamos nuevos espíritus. Por lo tanto, este lugar de trabajo, ¿qué va a hacer que el futuro de la India sea brillante? También debe ser igual de innovador y moderno. Amigos, hubo un tiempo en que la India se contaba entre las naciones más prosperas y esplendidas del mundo. La arquitectura de la India proclamaba la maestría de la India, desde las ciudades de la India hasta los placíos, desde los templos de la India hasta las esculturas, desde el urbanismo de la civilización del Indo hasta los pilares y estupas mayuranos, desde los magnificados templos construidos por los cholas hasta los embalases y grandes presas. El ingenio de la India asombro a viajeros de todo el mundo, pero cientos de años de esclavitud nos arrebataron este orgullo. También hubo un tiempo en que empezamos a fascinarnos por la construcción de otros países. La nueva India del siglo XXI, la India llena de espíritu llevado, está dejando atrás esa mentalidad de esclavitud. Hoy, India está volviendo de nuevo hacia sí misma esa corriente gloriosa de los tiempos antiguos. Y este nuevo parlamento se ha convertido en un símbolo vivo de este esfuerzo. Hoy, todos los indios están llenos de orgullo al contemplar el nuevo parlamento. Este edificio es también patrimonio y arquitectura. Hay arte y habilidad en este edificio. Hay cultura en él, así como la voz de la constitución. El interior del Lok Sabha está esperando en el Pavo Rial, ave nacional. El interior del Raje Sabha basa en el roto, flor nacional y nuestro árbol nacional, el banyano, también está presente en las instalaciones del parlamento. Este nuevo edificio ha dado cabida a la diversidad de las distintas partes de nuestro país. Se ha utilizado granito y arenesca de Rakhstan. La madera es de Maharashtra. Los artesanos de Bahadurí en UP han tejido a mano las alfombras. En cierto modo, vemos el espíritu de Ek Bharat, Srest Bharat en cada particular de este edificio. Amigos, todos sabemos lo difícil que fue para todos realizar su trabajo en el antiguo edificio del parlamento. Había problemas relacionados con la tecnología, así como con la disposición de los asientos. Durante las últimas dos décadas y media, el país ha estado debatiendo continuamente la necesidad de un nuevo edificio para el parlamento. Y también hay que pensar dónde se sentará la gente cuando aumente el número de escaneos de disputados en un futuro próximo. Y por lo tanto, era la necesidad, momento, que se construyera un nuevo edificio del parlamento. Y estoy encantado de ver que este magnífico edificio está dotado de modernas instalaciones. Como pueden ver, la luz del sol entra directamente en esta sala incluso en este momento. Se ha puesto todo el cuidado en que el consumo de electricidad sea mínimo y hay aparatos con la última tecnología por todas partes. Amigos, esta mañana he tenido la oportunidad de reunirme con un grupo de trabajadores que han participado en la construcción de este parlamento. Este parlamento también ha proporcionado empleo a unos 60.000 trabajadores que han puesto su sudor y su sudoro trabajo en la construcción de esta nueva estructura. Me complace ver que se ha creado en el parlamento una galería digital dedicada a honrar su labor. Quizás la primera de este tipo en el mundo. Ahora, su contribución a la construcción del parlamento también se ha hecho inmortal. Amigos, si cualquier experto evalúa los últimos nueve años, encontrará que estos nueve años han sido sobre nuevas construcciones y el bienestar de los pobres en la India. Hoy estamos orgullosos de la construcción del nuevo parlamento. Pero también estoy satisfecho con la construcción de cuatro millones de hogares para los pobres en los últimos nueve años. Cuando contemplamos este magnífico edificio y mantenemos la cabeza alta. También me siento satisfecho con la construcción de 11 millones de retretes en los últimos nueve años, que han protegido la dignidad de las mujeres y les han hecho mantener la cabeza alta. Al hablar hoy de las instalaciones de este parlamento, me satisfecho que hayamos construido más de 400.000 kilómetros de carteras para conectar pueblos en los últimos nueve años. Cuando miramos este edificio ecológico y nos sentimos felices, me siento satisfecho de que también hayamos construido más de 50.000 amritsorobas dispósitos de agua para ahorrar hasta la última gota de agua. Mientras celebramos y nos alegramos de que el Lok Sabah y el Rakshisabah estén en este nuevo parlamento, me siento satisfecho de que también hayamos construido más de 30.000 nuevos panchaet bhavans, edificios de consejos de aldea en el país. En otras palabras, desde los panchaet bhavans hasta el parlamento, nuestra dedicación y nuestra inspiración sigue siendo la misma. El desayuno del país es sinónimo con el desayuno de su gente. Amigos, recordarán que dije este es el momento adecuado. Cuando me dirigí a la nación desde las murallas del fuerte rojo el 15 de agosto, llega un momento en la historia de cada país en que la conciencia del país se despierta de nuevo. Reflexionando sobre los 25 años anteriores a la independencia, el tiempo que precedió a 1947 se produjo un periodo similar. El movimiento de no cooperación de Gandhi infundió confianza en toda la nación. Gandhi conectó a todos los indios con la determinación de autogobernarse. Fue una época en la que cada indio se dedicó de todo corazón a la causa de la independencia. Y fuimos testigos del resultado de esto en la libertad de la India en 1947. Este Amrit Kal de la independencia es también un hito significativo en la historia de la India. Dentro de 25 años la India celebrará 100 años de independencia. También tenemos por delante 25 años de periodo Amrit. Nuestro objetivo es hacer de la India una nación desayunada trabajando juntos en estos 25 años. El objetivo es ambicioso, el camino desafiante, pero requiere que cada ciudadano se comprometa de todo corazón. Tome nuevas iniciativas, haga nuevos propósitos y adopte un nuevo impulso. Y la historia es testigo de que la fe de los indios no se limita únicamente a la India. La lucha por nuestra independencia despertó una nueva conciencia en muchos países de todo el mundo. A través de nuestra lucha por la independencia, la India no solo consiguió la libertad, sino que también inspiró a varias naciones en el camino hacia la libertad. La creencia de la India apoyó la creencia de otras naciones. Por lo tanto, cuando un país tan diverso como la India con su vasta población y sus numerosos retos, avanza con confianza. También sirve de inspiración a muchos países de todo el mundo. Cada éxito de la India se convirtiera en una causa de inspiración, como un símbolo de éxito para diferentes países en diferentes partes del mundo en los días venideros. Si India erradica hoy rápidamente, la promesa también servirá de inspiración para que muchos países la sufren. La resolución de una India desarrollada se convertirá en una fuente de fortaleza para muchas otras naciones. De ahí que la responsabilidad de India será aún mayor. Y amigos, la primera condición para el éxito es creer en uno mismo. Este nuevo parlamento elevará esa creencia a nuevas cotas. Servirá como fuente de inspiración para todos nosotros en la construcción de una India desallorada. Este nuevo parlamento despertará el sentido del deber en cada indio. Creo que los representantes que se sientan en este parlamento se enforzarán por dar una nueva dirección a la democracia con una inspiración renovada. Devemos avanzar con el espíritu de la nación primero, indam rastriya indam namam. Nosotros debemos priorizar nuestras responsabilidades. Devemos defender nuestros deberes por encima de todo. Devemos dar ejemplo a través de nuestra conducta. Yadada charití, sreshth, tatadev en trojan. Devemos enforcarnos por la autosuperación. Yadada charití, sreshth, tatmanam. Yadada charití, sreshth, tatmanam. Devemos creer nuestro propio camino. Devemos creer nuestro propio camino. Apadipo bhabha. Nosotros debemos disciplinararnos hacer introspección y practicar el autocontrol. Tapso hi param nasti, tapso vindate mahatta. Debemos hacer del bienestar del pueblo nuestro mantra vital. Loka hantam mam kariniyam. Cuando cumplamos nuestras responsabilidades con honestidad en este nuevo parlamento, los cuidadanos del país también encontrarán una nueva inspiración. Amigos, este nuevo parlamento dará nueva energía y fuerza a la mayor democracia del mundo. Nuestros trabajadores han hecho magnífico este parlamento con su duro trabajo y su sudor. Ahora es responsabilidad de todos nosotros, los parlamentarios, hacerla aún más divina con nuestra dedicación. Como nación, la determinación de los 140 millones de indios es la fuerza vital de este nuevo parlamento. Cada decisión que se tome aquí dará forma y adornará los siglos venideros. Cada decisión tomada aquí dará poder a las generaciones futuras. Cada decisión tomada aquí sentará las bases para un futuro brillante de la India. Por aquí pasa el camino hacia la emancipación de los pobres, los Dalits, las comunidades marginadas, las comunidades tribales, los Debiangs y todas las familias desfavorecidas. Cada ladrillo, cada ladrillo, cada pared de este nuevo parlamento está dedicada al bienestar de los pobres. En los próximos 25 años, las nuevas leyes promulgadas en este nuevo parlamento transformarán la India en una nación desallorada. Las leyes promulgadas en este parlamento ayudarán a aliviar la pobreza en la India. Las leyes promulgadas en este oportunidades para los jóvenes y empoderarán a las mujeres. Creo que esta nueva camarada parlamentaria servirá una nueva India. Será una India prospera fuerte y desallorada que se adhiere a los principios de la política. La khus el deber. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los cuidadanos de la India por la inauguración del nuevo parlamento. Gracias. 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 Gracias.